Escuchas RadioCine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos. Es una película que ella entera está nominada, entonces me uno al unísono que ella ha creado, la propia historia. Tienes una larga carrera, pero esta es la primera película que entiendo que haces muda. ¿Cómo es trabajar en cine mudo? Pues muy silencioso. Pero no falta la palabra. La palabra cuando tiene que salir, sale. Es ley. ¿Qué es lo que destacarías de la película? Esa visión tan artística de la imagen. Realmente artística, esa es la palabra. Que te embarga, que te induce a soñar, a dejarte llevar, a gozar. ¿Crees que va a ganar una película más comercial como es Lo Imposible o una película más personal, todo entre comillas, como es Blancanieves? Es que no tengo ni idea, pero tengo que ver Lo Imposible. Es una de las pocas que me falta por ver. Lo que pasa es que ahora hay una sesión que es como tardísimo y tengo que organizarme. Pero me muero de ganas de verla, tengo muchas ganas de verla. Estoy segura de que es impactante. Lo sé porque tengo amigos jovencísimos que la han visto y me la recomiendan. Estoy deseando verla. ¿A quién vas a dedicar luego ya? No lo sé, porque surge en el momento. Pues mucha suerte Ángeles, muchas gracias. Muchas gracias a ti, cariño. Chao.